Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras pasar un tiempo descubriendo la reserva de Rancho del Arroyo Regresamos al distrito de los Lagos de Leighton Donde ha batido tres diamantes que a continuación os muestro Y sin más preámbulo, comenzamos Ciervo de cola negra Escuchamos ruido ahí delante Vemos ahí un ciervo y disparamos Hemos efectuado el disparo con el 30-06 Con el M1, le decimos a Parrete que lo busque Venga Parrete, búscalo Ya sale Parrete como una bala Ya lo ha localizado Lo está heladrando ya Vamos corriendo Y vamos a recoger nuestro trofeo Tiene una cuerna muy bonita Un diamante 189,60 La verdad es que no tiene la cuerna tan espectacular como el de cola blanca Pero es un animal precioso Vamos a disecarlo Y tendremos que felicitar a Parrete Lo dojeamos un poquito Y os pondré el mapa donde ha sido abatido Y continuamos Alce Hemos escuchado la llamada de un arce Vamos a ver si lo buscamos No vemos nada entre el follaje Ahí con una especie de niebla Ahí con una especie de niebla Mira, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vaya No podemos Ver que animal A ver si agacha la cabeza Ahora Vaya, un nivel 5 Un nivel 5 media Espero que no sea un troll Cogemos el 3 Y disparamos Madre mía Como ha retumbado ese tiro Vamos a hacer a Parrete que lo busque Venga, Parrete, búscalo Vamos a ir corriendo Porque con el ruido que hace el 300 No hay animal que Que no se espante Así que no nos importa Luego buscaríamos Hay más huellas Vemos el impacto Impacto no de la normal Venga, Parrete Ya lo he olido Y ya sale corriendo Vamos detrás de él Tiene un sangrado muy bueno La verdad es que tiene una cuerna muy grande Vamos, Parrete Que voy a llegar yo antes Venga, campeón Vamos a ver si lo localizamos Parrete va a mi par Ya lo vemos allí Ya vemos el contorno océano Y a ver que puntuación nos arroja Será un troll Será un diamante Ahora saldremos Desde luego Por la cornamenta que tiene Tiene toda la pinta De ser un diamante Vamos a ver si lo hay Si encontramos Mira Ahí tenemos un nivel 4 De pola negra Luego haremos el lastre Vamos a hacer una foto Porque tiene una cuerna preciosa Si, Parrete Que te he escuchado, campeón Ahora te felicito Madre mía Qué cuerna Hacemos la foto Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Vamos a ver Un diamante 286,40 Qué cornamenta tiene Qué preciosidad Madre mía Y ahora Os pondré El mapa Donde ha sido Cazado Veis En esta zona De aquí Antes está cazando Por esta zona Aquí Veis La presión Cinegética Y me he venido Aquí Que tengo Una tienda Al lado Y vamos A elogiar A Parrete Venga Parrete Muy bien Acídate Que te vamos A felicitar Como Dios manda Que lo hacemos bien Venga Una galletita Que te las ganó Campeón Y vamos A continuar Con la caza Aquí En el distrito De Leiton Ana de Real Vemos Hay un grupo De patos Vamos a ver Vamos a coger La escopeta La ponemos en la mira No vemos bien Vamos a coger Otra vez Los prismáticos A ver Que tenemos ahí La hembra Otra hembra Y tenemos Un macho A ver si lo vemos Mira Un macho nivel 3 Ese nos va a dar Diamante Así que Cogemos La escopeta Aprontamos Y Disparamos Uno Otro Salen volando Disparamos Ahí Y vamos A ver Allí Y dos Que han caído Más No está Vaya Seis tiros Cinco Cinco animales Eso está bien Vamos a coger Nuestro diamante Un diamante Veinte con diez Además Un animal precioso Unos colores Magníficos Vamos Vamos a ver El resto Cogemos Una Una hembra Vamos a esperar Que nos llegue En el agua El otro Tenemos otra hembra Y vamos a A recoger Vamos a ver La gente que nos busque A los que han caído En tierra Que lo hemos disparado En vuelo La verdad es que ha sido Un lance muy bonito El pato es fácil Porque tiene un vuelo Muy recilíneo Y podemos Podemos abatirlo Fácilmente Con la escopeta O incluso Con el veintidós Que a veces Lo se ha abatido Con el veintidós En que lo vuelva Vamos a ver Aquí tenemos Otra hembra Muy bonita Tenemos un macho Nivel uno La verdad Que muy bien Y ahora vamos a A felicitar A nuestro perrete Que se está cortando Muy bien Cada vez lo hace mejor Venga una galletita Que tú la has ganado Campeón Muy bien Vaya Estornuda el perrete Vamos a ver No Eso es un águila No es un pato Pensé que un pato Volando Es un águila Pues nada Así que Vamos a A continuar Con la caza Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima